Bueno, hacía un montón de tiempo que no subía táctica, así que toca para empezar este FUTCHAMPION de buena forma. La vamos a probar en directo en la plataforma morada esta noche, ¿vale? Si queréis pasaros por allí, vamos a darle a FUTCHAMPION y a un par de cositas más. Diversión asegurada y cabreado también, porque la verdad que el FIFA últimamente me está cabreando muchísimo. Pero bueno, vosotros reís por lo menos cuando uno se cabrea. Vamos a jugar el tema de la táctica defensiva. Yo ya directamente lo que he hecho es quitarla, porque cuando te meten presión en meter, es mucho mejor meter la ultra ofensiva para contrarrestar, ya que el tema de conexión y eso va un poco regular. A no ser que tengas muy buena conexión, te recomiendo que cuando te ponga presión el rival para remontarte el partido, pongas tú también tu ultra ofensiva. La tenéis en el canal, ¿vale? En el día de hoy vamos a jugar con la 4-3-2-1. Es una formación bastante ofensiva, bastante vistosa y que vamos a jugar mucho en campo rival. ¿A qué me refiero? Cuando tú vayas a jugar, vas a dominar tú y es una táctica divertida. Es una táctica sólida, ganadora, pero sobre todo divertida, ¿vale? Todas mis tácticas son para potenciar tu juego y todas mis tácticas son para hacerlo de forma divertida, que no se aguantar la pelota, aguantar la posesión, da 500 pases, ¿vale? Así que estilo defensivo equilibrado, anchura 44 y profundidad 55. ¿Por qué? Pues ya sabéis que a partir de 71 tira el fuera de juego automático el juego en vez de incrustarse en el área, pero en esta formación en concreto, el tema de las instrucciones individuales favorece tener una profundidad entre 52 y 58. Así que creo que el 55 viene de lujo, por lo menos lo que he estado testeando en División Rival, que al final he subido de rango y todo, que llevo tiempo sin jugarlo pues me ha ido bastante bien. En plan de juego, balón en largo y desmarque en ataque, anchura 44, futbolista en el área 5. Es una táctica bastante jugona, bastante divertida, ¿vale? Portero equilibrado, central y equilibrado. Y ahora aquí es donde es quizá un poco lo más raro que tiene la formación, ¿vale? El lateral derecho, en mi caso, tengo dos laterales bastante ofensivos, tanto Cuadra como Roberto Carlos. Lo que pasa es que Roberto Carlos me ilusiona a mí más el tema de atacar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un lateral se va a quedar defendiendo en una línea de tres con la ayuda de un centrocampista y el otro lateral va a hacer doble cobertura al que va a jugar como de extremo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a querer siempre atacar con cuatro, ya sea un centrocampista, ya sea el lateral o ya sea los tres de arriba con un apoyo que tú subas manual. Lateral derecho, en este caso mi lateral defensivo, quedarse atrás al atacar y avance. Y el lateral izquierdo, unirse al ataque y avance. Aquí, si tu lateral derecho es el más ofensivo, pues cámbialo y ya está, ¿vale? Centrocampista, defensivo, el rompedor de juego, que sí hay en este caso, quedarse atrás al atacar, el resto por defecto. Xavi, que en este caso acompaña al lateral defensivo, todo un equilibrado. Y el izquierdo, que es el que tapa el hueco del lateral que sube, que es el izquierdo, quedarse atrás al atacar y solamente eso, ¿vale? Para tapar el hueco. Si le ponemos marcaje en el centro, no taparía el lateral. Esto es como Casemiro en el Real Madrid cuando sube el lateral izquierdo que tapa el hueco, tanto del lateral izquierdo como del derecho. Pues exactamente lo mismo, pero enfocado al de la zona donde estamos atacando. Los dos que actúan como, realmente los tres delanteros, es como jugar con tres delanteros, ¿vale? Es una 4-3-2-1, pero realmente es como una 4-3-3, con los delanteros metidos en los bordes del área y uno en el centro. Así que bastante espacio, vamos a tener bastante juego, vamos a tener bastante hueco, desmarcarse, tanto el izquierdo como el derecho y el delantero centro, quedarse en el centro, desmarcarse y quedarse arriba. Es una formación muy divertida, muy jugona y ya te digo, lo vamos a ver esta noche en Twitch que os vamos a probar. Vamos a intentar también, si alguien quiere saber alguna formación más de las que tengo aquí y no tiene ganas de buscarla en el canal, pues también te lo explico tal. Y la plataforma morada igual, Optimodim, ¿vale? Así que nada, nos vemos esta noche, un abrazo, chao, chao.